Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Alfredo de Parra, de Silfred Motorhome. Soy el responsable de la empresa junto con mis hijos. Quería comentarles cómo es el proceso del armado de un motorhome en nuestra fábrica. El vehículo ingresa, tenemos un sector de carrocerías, donde se arma todo el chasis, las paredes. Ahí hacemos todo el ensamblaje general de la carrocería. Luego se manda a pintura. Una vez que ya está todo el vehículo pintado, ya ingresa a otro sector de la planta, donde se hace toda la instalación de la carpintería, de todos los muebles que lleva el vehículo. Una vez que ya está todo armado a esa parte, ingresan los plomeros, hacen todo lo que es agua fría, caliente y gas, todo por termofusionado. Y luego la parte de electricidad, se arma todo el cableado de la unidad. Una vez que ya está todo ese proceso, se hace ya una parte de unos controles previos a seguir avanzando. Si se da el ok, ya se hace limpieza general del vehículo. Se va al sector de hidráulica como para hacer la prueba hídrica de la unidad. Y después se hace todo el proceso de ver cómo está, si ya está todo ok, y se pasa las planillas de control y ya está listo como para entregárselo al cliente. En la planta también tenemos la oficina de diseño, donde vamos mejorando los productos día a día, viendo todos los pormenores de cada unidad, y además lo utilizamos para generar los nuevos proyectos. Muchas veces nosotros todos los años tratamos de hacer un nuevo producto, entonces ahí en el transcurso del año vamos generando todos los planos, las pruebas y todo ese tipo de cosas para generar el producto final. La trayectoria de Silfred fue que arrancamos con los minibuses Toyotas Quaster en su momento, que le hacíamos todo el equipamiento interior. Después fuimos mutando a lo que es furgones, hacíamos todo el equipamiento interior de los furgones. Y después ya empezamos con lo que estamos en esta etapa. Estamos con lo que es todo con carrocería en fibra de vidrio, tanto camper, el modelo Terra o el 440. Y bueno, siempre estamos mirando hacia un futuro lo que está pidiendo la gente, el público. Entonces estamos ya proyectando algunos otros modelos, que bueno, más adelante lo vamos a adelantar, para un futuro. Bueno, entonces en Silfred lo que siempre buscamos es tratar de hacer el mejor producto que se puede. Tratamos siempre de mejorar. Si uno ve la evolución de los últimos 10 años de la empresa, se va a dar cuenta toda la evolución que hemos tenido. Y siempre decimos lo mismo. Nosotros, cada motorjón que sale de la fábrica es como si estuviera hecho para nosotros.